Soy Natalie Rojas, estudiante de la Escuela de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fui becada y seleccionada para realizar una pasantía en la Universidad Politécnica de Estambul, en Turquía, con respecto a sistemas aeroespaciales. Asimismo, en el año 2022 gané el concurso Brain Chile con el proyecto TINITUS PERÚ y este año, en el concurso más importante de Latinoamérica y a nivel mundial, gané con el proyecto YAPAICUIL, en el concurso Premios Verdes. Elegir San Marcos fue una decisión trascendental que ha marcado un punto de inflexión en mi vida. La decisión de elegir San Marcos se basa en el deseo de poder conseguir una mejor calidad educativa. Asimismo, ser parte de una comunidad científica que día a día contribuye con respecto al avance del conocimiento. Ha sido una experiencia fascinante, donde he podido aprender de parte de diversos talleres, conferencias e incluso intercambios, y de esta manera conocer diversas culturas. Todas esas oportunidades me han brindado la opción de crecer tanto personalmente como profesionalmente. Actualmente me encuentro como practicante dentro de una empresa de aviación y específicamente yo estoy trabajando dentro de la parte de aviónica, donde se ven las partes del mantenimiento y de la gestión de los motores. Siempre dicen que San Marcos es su gente y no podría estar más de acuerdo. Lo que recordó siempre con mucho cariño son las amistades que forjé desde el primer ciclo y que hasta ahora perduran. Además de estas amistades, también recuerdo con mucho cariño a los profesores y autoridades que siempre nos han estado apoyando para perseguir nuestras metas y perseverar en ello. A todos los postulantes los invito a participar del examen de admisión. Tú también se parte de la decana de América. San Marcos se espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!